¿Qué es el programa de Guatemala? Bueno, un poco su análisis de cómo se están usando en el país estas redes. Está con nosotros esta noche, me da mucho gusto presentar a Rodrigo Polo, experto en tecnologías de Internet, entre otras tantísimas cosas siempre vinculadas a este mercado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tanto están usando los partidos políticos las redes? Desde hace dos elecciones pasadas, muchísimo. 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 Dejemos el hecho de que se use solo para compartir información en sus canales tradicionales, también como monitoreo, como cambio de opinión. Hay muchísimas cuentas extrañas que aparecen de la nada a opinar a favor o en contra de opiniones. Y últimamente con varios amigos que llevamos desde el 2008, 2007 en las redes sociales, tenemos ya esa paranoia de esta cuenta se ve como que es falsa. Esta cuenta será que es cierta. Porque hay muchísimas, ahorita hay una creación increíble de cuentas nuevas en Twitter y Facebook. Sobre todo cuando son muy obvios los contenidos de ataque o de defensa de alguna situación o de algún personaje, uno empieza a sospechar que puede ser una cuenta creada con ese fin, básicamente, ¿verdad? Exactamente. Es casi siempre el caso. ¿Qué es lo riesgoso de estas redes sociales cuando tantos usuarios pueden permanecer en el anonimato, en el caso de las campañas políticas? Y quiero referirme a las campañas negras, a cualquier tipo de especulación que se lanzan a veces con cuentas que no son identificadas o donde no hay una fotografía o no se sabe realmente quién está detrás de ellas. De hecho, y eso es un poco complicado de explicar, en el 2006, 2007 yo trabajé para una empresa, obviando nombres, que apoyó a un partido político obviando nombres y se nos pidió que hiciéramos campaña negra. Y nosotros dijimos, disculpen, esto no es nuestro trabajo. Nosotros hacemos web, multimedia, social media, pero esto no es nuestro trabajo. Y se contrataron a extranjeros para hacerlo. Y yo solo iba de lejos. Es decir, hay especialistas que se encargan de elaborar. O sea, que no es solamente un comentario librado al azar, sino que puede haber toda una estrategia detrás de eso. Hay una estrategia. Eso es un hecho. Y regularmente son contratistas extranjeros para evitar el problema de que se sepa a todas luces. ¿Y es posible detectar quién está detrás de alguna cuenta o de alguna página? Si hubiera una unión entre Ministerio Público y Twitter o Facebook, para una comunicación clara con el proveedor de Internet, con el Ministerio Público y con Facebook o Twitter, sí se puede llegar a la persona. Es complicado, pero se puede. Ahora, la contraparte que es muy positiva es que la gente ya no es tan crédula. Están, por ejemplo, entró el nuevo vicepresidente y la gente lo primero que hizo fue clic derecho, seleccionó el nombre, perdón, a googlearlo, quién es él, cuál es su historial, qué ha hecho. Entonces, está habiendo también una respuesta de la población en general, que tiene acceso a las redes sociales y al Internet, de averiguar quién es quién. Bueno, hay una realidad también, Rodrigo, es que más personas hoy tienen acceso, sobre todo a través de los teléfonos, que lo hace mucho más inmediato y mucho más dinámico, porque antes había que llegar a lo mejor frente a la computadora, ingresar y todo lo demás. Hoy ni siquiera hay que colocar la clave de una vez uno ya lo tiene en su teléfono y es mucho más fácil estar en la identidad. El tema de la popularidad, muchas veces, y hablamos ahorita de políticos, se mide por la cantidad de seguidores que tienen, ¿verdad? Obama hace algunos días publicaba desde su cuenta personal su primer tuit e inmediatamente tenía, como era obvio, una ráfaga de seguidores. Pero, ¿qué tanta leyenda urbana es esta realidad que se maneja de comprar o no seguidores? ¿Existe eso, no? ¿Existe un mercado de seguidores de las redes sociales? Sí, hay un detalle muy especial. Yo soy mero conocido en Internet por ser un poco escéptico e inquisitivo y hubo un medio de comunicación, siempre habiendo nombres que había dicho, que el líder de una iglesia protestante muy famosa era el guatemalteco tuitero más seguido. Y yo me quedé así como no me... Estamos hablando de Cash Luna, ¿verdad? Así es. Bien, ¿y qué pasó? No, digo, porque no hay tampoco la adivinanza, tenía mucha opción de la respuesta. Pero, ¿y qué pasó con eso? Decidí buscar y averiguar e hice varios programas que descargaron la información de todos los seguidores de las cuentas que en ese entonces consulté popularmente en Twitter cuáles consideraban que eran las cuentas más seguidas. Descargué la información, hice los números, los cálculos y lo publiqué en el sitio twitterguate.com, no hay publicidad ni nada, no es negocio. Y aquí pude corroborar que si bien Cash Luna tiene bastantes followers, no es el guatemalteco con más seguidores, sino que es Arjona. Segundo, que por muchos seguidores que tenga, más de la mitad son seguidores inactivos. Entonces, ¿de qué me sirve tener un millón de seguidores si la mitad no me está leyendo? Tres meses de inactividad. Hacemos buen uso de las redes sociales en Guatemala y si lo vinculamos directamente a los partidos políticos. ¿Por qué tendría que ser una plataforma que debería, en cierta forma, ayudar a dar a conocer propuestas, ideas, perfil del candidato, del resto de candidatos de una agrupación política? De hecho, admiro muchísimo y así como no me creo ninguna mentira, investigo y lo publico y con todo y código fuente para que la gente lo pueda también corroborar, así como, por ejemplo, admiro a Cash Luna en cómo ha hecho su imperio. Claro. Igualmente, aunque no estoy de acuerdo con él, lo admiro. Igualmente, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de Sandra Torres, por ejemplo, pero quien la esté manejando, o si es ella, qué increíble, su cuenta de Twitter es impresionante, porque después de que hace cuatro años estaba totalmente demonizada, ahorita hasta le preguntan consejos y todo y se ha ganado mucha gente con sus chistes. No creo que por eso vayan a votar por ella, pero ha creado un excelente ruido antes de todos estos escándalos que hemos estado escuchando. O sea, muy, muy, el quien le maneja la cuenta de social media, mi respeto. ¿Crees, Rodrigo, que son una herramienta decisiva en este clima, y aprovechamos a hablar de la coyuntura política del país, el uso de redes sociales, por ejemplo, para la convocatoria de estas marchas pacíficas que se han dado, y de muchos otros movimientos o de opiniones generalizadas, ¿verdad?, a través del famoso hashtag y todo lo que uno pueda poner detrás de eso. ¿Crees que realmente se ha dado un uso genuino y auténtico de estas redes? De hecho, si no hubiera existido, perdón que esté sudando, creo que tengo algo que me dio ahí por ahí, si no hubiera sido por las redes sociales, no hubiera llegado este ruido a la clase media en general, arriba, abajo, porque nunca habíamos visto a esta clase manifestarse, siempre eran campesinos, siempre eran otro tipo de personas. Como muy sectorizado todo. Exacto, pero esta vez estaban un montón de sectores diferentes gracias a las redes sociales manifestándose. Indiscutiblemente, las redes sociales fueron lo que nos conectó a todos, porque el malestar ya estaba, o sea, de nada sirve una idea, por muy genial que sea, si la gente no está interesada en ella, porque el social media no es mágico, o sea, si yo vengo y el mejor invento para mí, no es el mismo para otra persona. Claro. Pero aquí había un malestar colectivo y solo hacía falta un detonante, el detonante fueron estos escándalos que luego un montón de gente empezó a decir, miren, manifestémonos, manifestémonos, y se logró. Es decir que sí cumplieron un rol importantísimo. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta noche. Y sí, estamos aprendiendo mucho de este fascinante mundo de las redes sociales y en este caso hablando específicamente del uso de las mismas en las campañas electorales y todo lo que hay detrás, por supuesto, de estas redes. En un ratito, los analistas que hoy nos acompañan seguirán hablando de este interesante tema. No se vaya, esto es Desafíos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.